hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado las criptomonedas y antes de empezar a comentar una noticia que me parece interesantísima por eso sólo tenemos una hoy porque es que es una noticia muy muy interesante os comento lo del curso que comenté también en el vídeo de ayer a la noche tenemos un curso el día 16 17 toda la información de lo que vale el horario etcétera la tenéis en disco en la parte de anuncios en el disco público todo el mundo puede entrar ahí de forma gratuita os pongo en el primer comentario del vídeo cómo hacerlo y ahí tendréis un formulario para el que quiera apuntarse a ese curso posiblemente este sea el último curso de este año a menos que haya mucha gente que quiera hacer el curso en diciembre pero en principio creo que este será el último de este año y posiblemente hasta enero no vuelva a haber otro entonces el que hasta ahora no lo haya hecho y quiere hacerlo pues tiene ahora la oportunidad y si no ya tendrá que esperar a enero posiblemente y nada entramos con la noticia la noticia es esta nos dice que hay 100 mil millones de razones por las que apple debería respaldar a bitcoin esto lo dice michael sailor pero lo dice michael sailor a respuesta a otro gestor de cartera que es este dan weissko que dice que tiene que que hay un plan que sería beneficioso para apple y bitcoin para ambos nos dice que apple debería invertir e invertir parte de sus enormes reservas de efectivo en bitcoin y porque nos dice eso este inversor de toronto dan weissko nos dice que bueno nos dice que el ceo de microstrategy y robert paul también predijeron que apple haría una inversión a gran escala en bitcoin en los próximos años y es posible claro es o sea es algo que es más que posible o sea es que es la lógica a seguir es la lógica a seguir pero bueno silo retuiteó lo que dijo weissko y dijo que apple podría obtener una ganancia de 100 mil millones de capitalización de mercado al ingresar bitcoin con sus al integrar perdón bitcoin con sus productos y agregarlo a sus tenencias agregar las sustenencias quiere decir comprar con la liquidez que tiene y integrarlo con los productos quiere decir tener en cuenta bitcoin en todas sus aplicaciones de móviles etcétera no nos dice que ganaría 100 mil millones en capitalización bursátil es decir el precio de apple subiría enormemente si haría esto con el bitcoin o sea ambos se verían beneficiados porque para el bitcoin sería un el espaldarazo definitivo y para apple también sería un punto a tener en cuenta muy importante y solamente nos están hablando aquí nos dice que apple es la empresa de mayor capitalización del mundo con dos billones de dólares y casi tiene 192 mil millones de dólares en efectivo que no nos utiliza para nada de hecho recompra acciones periódicamente para para ir gastando esa liquidez porque no saben dónde invertirlo pues con esos 192 mil millones de dólares solamente invirtiendo 10.000 o 20.000 que 10.000 es el 5% y 20.000 es el 10 por ciento aproximadamente del dinero sólo con eso tendría esa revalorización de 100 mil millones que nos están hablando aquí y eso es una estimación pequeña y están diciendo que solamente entre meter 10 mil y 20 mil que de 192 mil podrían meter 40 mil tranquilamente si quisiesen no les iba a perjudicar en nada más bien les iba a beneficiar sería más rentable a largo plazo invertir esos 10 mil 20 mil millones en bitcoin que continuar con la recompra de acciones que están haciendo ahora riesgosas y costosas nos dice aquí vale y sería también una protección prudente contra la inflación porque estos 192 mil millones se van depreciando entonces si los tienes en el 10 por ciento o más lo tienes en bitcoin estás compensando la depreciación que sufre el otro 90 por ciento con los bitcoin que tienes aunque sea una pequeña parte aquí dice que entiende que ciertos accionistas institucionales podrían verse afectados por la compra del bitcoin porque a corto plazo pues no recomprar las acciones pero si nos dice que si trabajas con las matemáticas y la oportunidad frente a la recompra de acciones pues es más beneficioso comprar bitcoin a la larga no ya se ve a bitcoin como una cobertura contra la inflación una especulación una clase de activos alternativa es una innovación tecnológica a la que apple se encuentra en una posición única de acceder y promo y proporcionar a sus accionistas es decir es que es una cosa que es dos más dos o sea cualquier persona que esté al frente de apple la lógica es invertir esa liquidez en bitcoin parte de esa liquidez o sea una pequeña parte no no es tanto pero es invertir eso en liquidez esa liquidez en bitcoin nos dice aquí que es siendo sustancialmente más grande el alcance como en capitalización de mercado de bitcoin vale o sea apple puede ayudar a bitcoin y alcanzar niveles reales de adopción generalizada en beneficio de ambos sería muy beneficioso para los dos de hecho porque ya solamente con que apple se meta el bitcoin sube y solamente con que el bitcoin suba lo que ha comprado apple vale mucho más y su capitalización sube es win win los dos ganarían la gerencia de apple tiene una oportunidad única de pensar de manera innovadora el ecosistema leal de la compañía la experiencia tecnológica y la solidez financiera significan que un riesgo relativamente pequeño hacia lo digital podría alinearlo con la tendencia tecnológica más disruptiva desde internet solo con un pequeño una pequeña aportación del 10% de la liquidez que tiene además nos pone aquí el precio de bitcoin debería aumentar un 545 por ciento aproximadamente 100.000 por bitcoin para acercarse a la capitalización de mercado actual de apple vale así que bueno esta es la noticia bueno noticia entre comillas es una opinión de varias personas pero que es que es algo que como que te lleva a ello el mercado lleva a ello o sea esa liquidez que está ahí parada no no pierde nada la empresa con meter el 10 por ciento que serían 20.000 millones a bitcoin y 20.000 millones en bitcoin ya calculamos cuánto podía ser hicimos un vídeo en el que hablábamos de que si apple y microsoft invertían un 10 por ciento de bueno no me acuerdo exactamente qué cantidad yo creo que cogimos un 10 por ciento que casi casi a los precios actuales comprarían dos millones de bitcoin con sólo esta pequeña parte imaginaros que se le ocurre comprar en vez del 10 por ciento el 20 o el 30 por ciento que también podrían hacerlo porque una vez de que te metes cuanto más te metas más te vas a beneficiar porque tú mismo estás impulsando al bitcoin entonces cuanto más tengas también más te va a impulsar a ti también es una retroalimentación entonces imaginaros si se ponen a comprar en serio bitcoin lo que puede pasar y estas empresas lo van a hacer lo que pasa que ahora mismo estos 20 mil millones no nos podrían meter en este precio porque no saldría suficiente contra oferta no habría ventas suficientes para contrarrestar esta compra aunque pusiesen de poco a poco a comprar habría un momento que se acabarían las ventas en este nivel y tendrían que subir de precio tendrían que subirlo bastante para completar esa venta de 20 mil millones y si entra también apple como están diciendo aquí microsoft no se va a quedar tampoco mirando mirando a las vacas pasar si ven que apple se mete microsoft se va a meter porque también tiene un montón de liquidez que no tampoco saben qué hacer con ella y también deberían apostar por el bitcoin así que sería una cosa de pelea de gallos no al final y beneficiaría al bitcoin evidentemente ya todos los early adopters luego ya más adelante pues se tendrán que pelear entre otras empresas por hacerse con una pequeña porción de bitcoin pero si empiezan a pelearse las grandes pues la cosa se pone muy interesante bien vamos a entrar ya con el análisis ese es el camino ya os digo al que nos dirigimos no tiene otro no tiene otra salida o sea es que nos dirigimos hacia ahí no hay más destino para el bitcoin bien se está saliendo el gráfico por la parte de arriba pero la vela de hoy está un poco dubitativa ha tenido ahora mismo un momento de indecisión de caída es muy importante como cierre la vela de hoy porque si cierran positivo estamos en el camino que decíamos estos días hacia esos 17.000 igual igual no lo hace toda esta semana igual tardó un par de días más porque le está costando un poco este arranque que había tenido hoy ha llegado a estar 16.177 que prácticamente es la resistencia si recordáis la tenemos dibujada en otro gráfico en en este fijaros como ha tocado ahí la resistencia por cierto se me olvidó borrar las líneas estas verdes las tengo que quitar fijaros como ha tocado ahí en 16.218 prácticamente 16.160 se ha quedado muy cerquita y esa es la pequeña resistencia que tiene hay que no es muy fuerte lo he dicho no es muy fuerte esta la puede pasar como mantequilla lo que pasa que claro llevamos una subida bastante tendencial y no es cuestión de subir hasta 20.000 en dos días va poco a poco rompiendo resistencias consolidando rompiendo consolidando pero es una resistencia afloja aquí no hay mucha mucha oferta y no hay mucha oferta lo que pasa que en esta zona pues va cogiendo todo lo que hay va cogiendo todo lo que hay van acumulando acumulando y en algún momento pues romperán este nivel para ir comprando más arriba todo lo que vaya saliendo lo que os digo no sé si hoy va a ser un día al final positivo no veremos a ver cómo termina en principio nos hemos salido de esta zona triangular y eso es bueno pero a ver cómo termina la vela porque de terminar en positivo seguimos con el movimiento ese que decíamos de terminar en negativo podría llegar una corrección que le lleve otra vez a la parte de alta del canal la zona de 15.000 o incluso un poquito por debajo a 14.800 que es la línea verde no lo sé todo depende de la vela de hoy vale es muy importante esta vela porque si falla ahora de momento va bien porque está en positivo pero si falla porque esto es un intento de escape y falla entonces sí que puede venir dos o tres días de corrección que lleguen a esta zona de 15.000 y desde ahí pues otra vez vuelva a impulsarse no lo sé si acaba en positivo no seguimos subiendo y podemos continuar con bastante fuerza hacia los 17.000 en los próximos días pero si acaba la vela de hoy en negativo es una vela hoy muy importante porque esta ruptura tiene que ser sólida no no vale que haya roto y de repente se da la vuelta ahora porque si se da la vuelta ahora quiere decir que todavía hay oferta suficiente como para contrarrestar la demanda y que va a consolidar unos cuantos días más aquí para volver a arrancar y llevarse todo lo que haya de oferta en esta zona vale así que muy importante el día de hoy y vamos con las altcoins tengo que mirar porque ha desaparecido Stratis Bitcoin de Binance no sé lo que habrá pasado no sé si han cambiado de nombre ha habido algún deslistado aunque deslistado creo que no había de Stratis estos días pero bueno o igual alguna red principal y no me he enterado de que ha habido un cambio hay algo que ha pasado con Stratis que no lo sé que seguramente alguno me lo comentará en el vídeo porque algunos se enteran más rápido pero algo ha pasado y tendremos que mirar a ver qué es lo que ha sido bien Aave rebota un poco después de la gran caída que tuvo ayer yo creo que todavía podía caer a la zona de los 3029 Cardano no termina de reaccionar de hecho retrocede un poco es posible que esté haciendo una especie de doble suelo con un primer suelo ahí en los 620 y el segundo suelo pues veremos a ver dónde toca y a partir de ahí reaccionar romper los 701 715 y volver a subir tenemos una subida fuerte en Aji que había tenido buenos días hasta el día 9 después cayó ayer y antes de ayer y desde ese soporte de nuevo otra vez ha reaccionado a la alta Algorand no termina de salir tampoco de los mínimos nos dejó una resistencia bien clara en los 1879 bueno en realidad un poquito más arriba y se ve que se salen un poco los cuerpos de la vela lo tengo que ajustar un poquito más ahí vamos a dejarlo 1895 más o menos y ese es el nivel que tiene que superar para tener una buena subida en cuanto supere ese nivel tendremos subidas fuertes durante dos o tres días mientras tanto pues habrá que esperar Atom bueno AirSwap perdón AirSwap subiendo esta la comentamos hace un par de días que estaba a punto de romper la línea de tendencia bajista bueno hace un par de días no antes antes de romper esta línea bajista lo comentamos que estaba con buena pinta que tenía posibilidades de subir bastante ayer tuvo una corrección hoy parece que otra vez vuelve a la carga y con posibilidades de ir a esa zona de los 900 Atom 1,5% de subida pero en algún momento del día ha estado subiendo mucho intentando romper la resistencia tiene buena pinta Atom reaccionó al alza antes que el resto del mercado el día 9 la gran subida generalizada fue el día 10 y Atom entró en pequeña corrección ese día el día 11 que fue ayer también corrigió un poco y hoy ya parece otra vez reactivarse y yo creo que desde esa zona va a ir poco a poco subiendo hacia la zona de 4200 que sería un primer nivel ahí de resistencia importante van continúa con la pequeña corrección después de la gran subida que ha tenido básica tensión token se frena otra vez en esta zona en la que está haciendo un suelo todavía no ha roto ninguna línea de tendencia importante la línea de tendencia importante es esta voy a cambiar de color para que la distingamos porque digo esta y no sé si se sabe cuál la línea verde esta es la que tiene que superar para iniciar un movimiento alcista importante mientras no la supere pues esperar estamos en la situación de en las altcoins de inicio de periodo optimista inicio o sea hemos salido ya de la depresión absoluta y estamos como con cierto optimismo en las altcoins porque da la impresión de que en cualquier momento pueden empezar a subir bien hay algunas que ya lo han hecho y otras que están a punto en este momento pues está bastante bastante castigada pero en algún momento pues reaccionará y volver a ir hacia esas zonas más altas bueno vamos a seguir un poco chr pierde en dos días lo que había ganado en uno el día 10 que tuvimos tendencia generalizada alcista lo pierde en dos días bueno a partir de aquí que es otra zona de soporte seguramente volverá a ir nuevamente al alza cuando el mercado lo lo permita evidentemente cuando sea algo generalizado muestra bitcoin subiendo pues les está costando a las altcoins salir de esa zona pero el bitcoin cuando toque yo creo que esa zona que decimos de 17 mil se estabilizará un tiempo más largo que el que hemos estado aquí porque todavía no hemos terminado la subida no hemos terminado esa onda y hasta que no termine esa onda y se estabilice en una onda correctiva y correctiva no quiero decir que vaya a caer mucho sino que entre en una fase un poco lateral haciendo una onda plana quizás o algo así en ese momento pues las altcoins tendrán mayores oportunidades bueno compound está intentando romper la línea bajista está empezando otra vez a entrar dinero en las finanzas descentralizadas evidentemente habían caído muchísimo ya habéis visto desde que salió la caída es tremenda en esta moneda por ejemplo estaba en 26.900 y ahora está en 6.500 pero parece que está volviendo a entrar un poco dinero en las finanzas descentralizadas y seguramente habrá otro pequeño repunte no cotid también como chr corrigiendo en dos días lo que había subido en uno vuelve a zonas de soporte y desde ahí debería volver a empezar a subir crv otra que está relacionada con finanzas descentralizadas y que ha tenido subidas fuertes los últimos días pues también está consolidando un poco esos niveles hoy sube un poco ctsi también corrigiendo también había salido de esa zona bajista pero bueno se frena un poco en ese ímpetu das por fin despierta de su letargo estaba muy castigada bueno como ellos también como light coin todas estas monedas podrían hacer perfectamente un por dos o un por tres contra el bitcoin porque están tan hundidas están tan hundidas que no sería de extraña serían precios todavía muy inferiores a los que alcanzaron en los máximos de 2018 porque llegó a estar en creo que 1.400 o no sé si incluso 1.800 no sé si 1.400 1.800 llegó a estar más y está en 74 dólares ahora o sea que se multiplique por tres y se vaya a 200 no es nada seguiría estando un 70% por debajo de los máximos vamos y sería algo normal que esté un 70% por debajo de los máximos del 2018 con el bitcoin a sólo un 20% de los máximos no sería algo descabellado no sería una pasada de su vida ni sería lo normal vamos pues la sal con ya sabéis yo lo he dicho muchas veces no creo que cuando el bitcoin está en 20.000 el 98% de las altcoins lleguen a tener el precio que tenían en el 2018 y mucho menos contra o sea el cambio del bitcoin ni de casualidad vamos la mayoría de ellas el 98% de todas las altcoins no alcanzarán ese precio pues igual ni siquiera en 10 años o sea aunque el bitcoin suba 10 veces más del máximo anterior pues igual las altcoins ni siquiera llegan al máximo anterior la mayoría el 98% el 98% de hecho alguien que ayer me decía que algo de serio donde como que como que estaba yo rabioso con el serio porque me había quedado fuera o no sé algo como que me había quedado fuera de serio no sé cómo quería decir vamos que el caso es que quería decir que yo tenía que hablaba mal de serio por culpa de que yo no tenía serio no sé qué pero si el serio va a un 70 por ciento por debajo del precio de los máximos y bitcoin sólo un 20 por ciento si el serio no está tirada de precios y no yo no he perdido nada con el serio no he perdido nada con el serio o sea y la mayoría de altcoins están así si tú estás en bitcoin estás muy tranquilo no estás preocupándote de que una altcoin haya rebotado desde los mínimos un 100% o un 300% cuando el bitcoin está mucho más cerca de los máximos y estás ahí estás mucho mejor en bitcoin desde luego no te has comido toda la caída que te has tenido que comer con con ethereum que ha caído desde 1500 hasta 70 y algo es normal que en el último periodo de tiempo haya recuperado algo más que el bitcoin porque es que claro si te has caído a la a la miseria absoluta pues es más fácil que en el corto plazo hayas recuperado más pero nada más o sea estás a un 70 por ciento de los máximos es ridículo pensar que estás más a gusto en ethereum que en bitcoin yo estoy mucho más a gusto en bitcoin que en ethereum vamos y en cualquier otra algo y evidentemente ya os digo que ya me daría con un canto en los dientes si ésta recupera hasta la zona de 210 das y no sé los que están invertidos en bitcoin están pensando en que bitcoin va a llegar a 1500 pero es que igual para cuando para cuando ethereum llega a 1500 que es multiplicarse pues un poco más de por tres de lo que está ahora pues igual bitcoin ya está en cien mil que es multiplicarse por por seis o siete o sea a mí me da igual que sería un vaya 1500 y mientras tanto bitcoin ha ido a cien mil es que me da igual absolutamente estoy mucho mejor en bitcoin que en ethereum o sea así de claro la gente es que ve las cotizaciones con el dólar y se piensan que están ganando con ethereum estás perdiendo un 70% desde los máximos y con bitcoin sólo un 20% es así la situación y cuando llegue a 1500 y estés muy contento pues bitcoin igual está en cien mil y si hubieras tenido bitcoin estarías muchísimo más contento que yo no digo que no vaya a llegar a 1500 es serio pero si llega a 1500 es serio cuando bitcoin está en 200 mil pues a mí es que me da igual me da igual yo voy a maximizar mi rentabilidad no no a ponerme contento porque multiplicado por tres cuando podía haber multiplicado por 20 o sea teniendo además el activo más sólido que es que es encima así porque si estás arriesgando más se supone que es para ganar más no para ganar menos y cualquier cosa que estés cogiendo fuera de bitcoin es arriesgar más y si arriesgas más y ganas menos pues no estás haciendo las cosas muy bien es como un bono de renta fija que te dé un 8% que no estás arriesgando nada inviertes en bolsa y sacas un 4% en el mismo tiempo pues estás haciendo el ridículo porque estás arriesgando muchísimo más y estás sacando menos o sea es que esa es esa comparativa ahora mismo así que no entendí muy bien la contestación esa pero bueno seguimos digibite bajo esa tendencia bajista salió de la línea roja no fue capaz de marcar un máximo relativo superior a los anteriores volvió a caer nos marcó otra vez soporte en la línea roja y a partir de ahí ahora pues tendrá que empezar a rebotar y pensar en romper esa línea verde en cuanto rompa esta línea verde subirá rápido otra vez hasta el 140 y ya veremos ahí luego si lo rompe o no si lo rompe continuará con la subida fuerte hacia 160 pero está un poquito castigado últimamente vamos a ver si sale de ahí los próximos días o qué pasa dot pues otra que no que no termina de no no me convence sigue bajando se está acercando otra vez al soporte de los 26.023 y cada vez tiene peor pinta no sé yo ya lo dije salió muy cara y me parecía que estaban distribuyendo alguno me dijo es que tienes manía no no tengo manía yo es que veo que están distribuyendo me parece que han sacado muy alta y que están vendiendo 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 y vendiendo porque saben que este precio todavía no es no es el precio o sea en el futuro puede que sí pero que todavía no es muy alto el precio ese para esta moneda y entonces están distribuyendo y acumularán cuando baje evidentemente los que saben que esto es demasiado caro y están vendiendo 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 cuando baje y sepan que el proyecto va a mejorar y todo pues ya acumularán a precios más bajos pero en principio como son los que tienen la mayor parte del capital los que han sacado el proyecto pues vendiendo vendiendo a los pequeños que han entrado en fomo ya les comprarán luego con este barato bien el vuelve a perder casi todo lo que ganó en un día yo pensaba que iba a consolidar un poquito en la zona esa de 746 iba a volver a arrancar pero se ve que no que el mercado está un poquito todavía flojo en la salcoin pero me da la impresión de que el haberse reactivado es muy positivo porque estaba como muy muerta la cotización veíamos velas muy pequeñas y otra vez como que reacciona y aquí cuando vimos que había movimientos pues ya vemos que se comporta de manera muy volátil entonces aquí yo creo que todavía tendremos bastante movimiento en los próximos días e intentará romper esa zona de los 800 que nos ha dejado ahí de resistencia para volver hacia la zona de 2023 nj también retrocediendo hoy ellos no levanta cabeza es otra que también lo mismo o sea lo mismo que das ha estado creo que en 16 ahora están 2 claro es que solamente con que se fuese a 4 a 5 o recuperaría un montón de terreno contra el bitcoin y aún así estaría muy por debajo de los máximos y no sería descabellado que fuese hasta 45 si es que habiendo estado en 16 que vaya hasta 45 no es ninguna locura lo que pasa que están castigadísimas no lo entiendo muy bien estas monedas que son de las principales o sea si los principales proyectos que son los que reciben más financiación para desarrollarse están tan castigados no entiendo no entiendo cómo puede entrar dinero en otras que no tienen nada prácticamente no pero bueno es la situación del mercado es serio sigue cayendo contra el bitcoin se choca contra la resistencia de momento parece que no puede si pierde esta zona de soporte volverá a caer a los mínimos y bueno ahí luego en los mínimos veremos a ver si sigue la tendencia bajista o no porque de momento los máximos y mínimos van siendo decrecientes y lo que tocaría si rompe este soporte de los 0 20 y 0 0 28 61 es hacer un nuevo mínimo por debajo de la anterior que sería esta zona de los 0 0 25 36 fed también bajando un 3% apoyándose en la línea de tendencia está cuando coja tendencia alcista ya vimos lo que hizo la otra vez tuvo una subida bastante fuerte entonces cuando coja aquí tendencia también yo creo que tendrá una subida bastante fuerte y estamos en 277 multiplicarse por casi 2 desde esa zona no es descabellado para esta manera no es descabellado seguimos y cx buena subida hoy también en contratendencia además salió de esa línea bajista está muy castigada y bueno poco a poco parece que empieza a reaccionar tiene una resistencia muy fuerte más o menos donde ha marcado al máximo y esta zona de 2.485 y a partir de ahí pues seguramente podría subir bastante no está muy castigada ya veis había estado mucho tiempo en una zona más o menos lateral entre 2.700 4.500 salió a la alza y en vez de ir para arriba pues nos hizo una caída tremenda y ahora pues está queriendo salir de esa situación lo normal sería que rebotase hacia la zona de 3.200 en el medio plazo porque es donde tiene una resistencia importante vamos a dejar la marcada porque así lo tenemos ya como referencia para movimientos futuros más o menos esa resistencia es donde podría encaminarse bien seguimos no está el día muy favorable para las altcoins pero bueno hay alguna que se salva y otra sigue pues en ese movimiento bajista tampoco ha salido de esa zona hasta que no supere los 1736 no la veremos subir con fuerza cuando lo supere posiblemente sí posiblemente entre movimiento alcista pero de momento pues está bastante flujo caiber network dos días seguidos cayendo pero bueno está lejos de los mínimos eso por lo menos es positivo teniendo en cuenta que el bitcoin casi está en 16.000 bueno de hecho ha estado en 16.100 y pico o sea en el máximo de los últimos tiempos y caiber network hoy pues lo mínimo que ha estado ha sido más o menos en la zona que está ahora cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco muy lejos de los mínimos que marcó el día cinco eso es positivo en toda la salco y no que están por encima de los mínimos a pesar de que el bitcoin haya seguido subiendo eso es muy bueno porque quiere decir que estos últimos días las subidas del bitcoin no les han afectado se han afectado pero no tanto como para tirar toda la recuperación que habían tenido abajo por lo tanto es positivo y cuando el bitcoin se estabilice seguramente volveremos a tener un poco de optimismo en la salco en link tampoco es capaz de romper la resistencia la línea de tendencia bajista la resistencia y parece que retrocede hacia la zona de setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete le ha pasado como a ethereum se ha chocado contra la línea y no ha podido lo ha intentado y no ha podido el link me gusta mucho más que serio por cierto está así que está contra el bitcoin alcista está así este es un gráfico alcista contra bitcoin ha tenido una época bajista ahora porque había subido mucho y se había acelerado el movimiento pero esto es un gráfico alcista esto no es no es como es serio que si ves el gráfico y hechas para atrás te da miedo light coin está también da miedo esto es un gráfico super bajista también contra bitcoin todavía peor que el de ser un y no termina de salir de esa situación tiene estas líneas bajistas que tenemos dibujadas máximos y mínimos decrecientes vuelve a marcar un mínimo y no sale de esa situación también es otra que ha estado en creo que ha estado en 200 o más vamos a mirar yo va a estar casi en 300 y 300 euros estoy hablando de euros en dólares más y está en 49 tampoco es que haya caído ha caído menos que otras no estaba tan inflada es decir si se multiplica por tres estaría casi a la mitad del precio que tuve en máximos no es para tanto porque por ejemplo hemos visto das que multiplicándose por tres todavía estaría un 70 por ciento por debajo de los precios máximos y aquí sería un 50 por ciento nada más multiplicándose por tres así que bueno no ni tan mal quiero decir está bajista pero bueno no ha sufrido tanto desde el máximo que tuvo seguimos el eteo que había estado bastante bien estos días parece que empieza a corregir si cayese a esta zona de los 442 habría que tenerla en cuenta mana también corrigiendo después de las grandes subidas que había tenido fijaros en tres días ha pasado de 706 a 514 ahora mismo 509 es el soporte podría ser zona interesante para un rebote podría ser ha habido un movimiento muy fuerte ahora una corrección también seria y puede ser que esos niveles sean buenos para tomar posición matic bajo o sea abajo no sobre esa línea bajista que ahora es soporte voy a eliminar esta línea ya que no nos sirve ahora es soporte y consolidando esa zona pues posiblemente salga hacia esa zona de 140 quizás luego más adelante 145 46 buena pinta neo sigue por debajo de los mil no termina de subir tampoco hasta que no rompa esta línea bajista tampoco nada voy a quitar esta ya tampoco ya no sirve de mucho perdón seguimos bueno aquí tenemos una que sube un 34 por ciento pero supongo que será poco líquida porque ni siquiera sé cuál es alguna vez me han pedido esta moneda y la tenía ahí pero nada sale de los mínimos pero no tiene mucho mucho interés ocean recorrigiendo no llega a tocar la parte alta al final se va otra vez hacia la parte baja estuvo muy cerca estuvo en los 4100 pero retrocede seguramente hacia la zona de 3310 o gn sigue con buena pinta haciendo una especie de banderita y me da la impresión de que si ha tenido este día bueno está haciendo esta banderita no está cayendo como otras la siguiente subida va a ser más grande que esta por lo tanto es posible que en el siguiente día que le pegue bandera fuerte se vaya hacia la zona de 1700 o incluso 1900 porque está haciendo una buena figura de continuación y ha tenido mucho volumen fijaros que volumen ha tenido y no está cayendo todo porque podría haber perdido todo no está aguantando bien puede ser muy buena señal puede ser muy buena señal para o gn ontology sigue de capa caída no termina de levantar cabeza qlc tampoco levanta cabeza otra vez se vuelve para atrás kutun tampoco es otra de las que se está comportando bastante mal rlc sí que tiene buena pinta sí que está haciendo una figura de consolidación también justo delante de la línea bajista y en el momento que supere esa línea bajista va a pegar un buen subidón un buen subidón como mínimo a 7800 y no me extrañaría que siguiese hasta la zona de los 9000 poco a poco lo que pasa que en primer momento hasta esa zona de 7800 y quizás luego tenga un pequeño retroceso antes de continuar no lo sé pero la pinta que está cogiendo es muy buena este gráfico era una de las favoritas cuando estaba cayendo para un primer para ser de las primeras en comportarse de manera artista stx también muy bien un 26 por ciento arriba la comentábamos ayer decíamos que tiene un un evento el día 15 de diciembre y que le toca subir ya o sea si estamos a casi un mes del evento y normalmente sube antes sube anticipándose un mes y normalmente la subida pues le suele durar hasta que faltan cinco días seis cuatro no sé pero la subida tiene que empezar ya y está empezando ya y ya tenemos un 26 por ciento desde ayer que además dio buena oportunidad de comprar otra vez lo comentábamos en el vídeo de la noche teta sigue cayendo y yo creo que seguirá no tiene muy buen aspecto tomo chain perdiendo un poquito niveles también no creo que vaya a perder los mínimos anteriores pero bueno hasta que no supere los 4000 claramente pues la veremos un poco floja tron ni la comento sigue estando flojísima uniswap recupera un poco no termina de de iniciar la nueva corrección de momento mientras mantenga mientras mantenga esta esta pequeña tendencia alcista seguirá con posibilidades de subir y en el momento que cruce esa línea para abajo pues entonces entrará a corrección de nuevo guabi cinco por ciento abajo otra vez en precios muy interesantes creo que otra vez se puede tomar posiciones en guabi one chain ayer se comportó bien y hoy retrocede un poco waves dijimos que podría corregir a 2300 llegó a tocar 2347 todavía no toco 2300 creo que todavía podría caer a 2300 y después seguramente volverá a ir hacia arriba walton chain en el soporte otra vez esa zona de 202 más o menos amagando con perder pero yo creo que no lo perderá monero sigue bajando lleva una caída tremenda también monero desde que desde que empezó a perder los soportes en esta zona de aquí parecía que no quería caer y sin embargo ya veis ahora como le están dando bastante bien y encima se ha estropeado un poco el gráfico semanal que había hecho un doble suelo de libro o sea que se va como hacer otro triple suelo en esa zona bien ripple sólo cae un 1% para el día que está pues no es mal no está mal de ripple andan diciendo que quiere trasladar la sede a japón no sé si eso quizás le puede dar un impulso a corto plazo esperemos que sí por el bien de los que tienen ripple para que puedan salir de ahí airosos más o menos tezos segundo día seguido cayendo se deja llevar un poco también por el movimiento del mercado y de link a partir de aquí pues espero que otra vez empiece a remontar poco a poco para ir hacia esa línea bajista por lo menos que está en la zona de 1530 ahora mismo seguimos un poco bueno tenemos aquí una que está subiendo xvs que es bastante nueva lleva varios días ahí subiendo justo tiene en esta zona resistencia no sé si intentará otra vez ir hacia la zona de máximos veremos a ver cómo se comporta tetacas recupera bastante bien hoy en algún momento del día ha estado subiendo mucho por encima de la zona de 4000 está muy castigada y desde esa zona debería tener un buen movimiento alcista y zrx pues más o menos manteniéndose en los niveles otra que también está muy castigada vamos a quitar esta figura porque ya no se ha cumplido otra que está muy castigada y que desde ahí debería poco a poco ir remontando hacia la zona de los 3289 pero le va a costar sus tres semanas por lo menos lo dijimos ayer más o menos para el día 5 de diciembre o así yo creo que se verán resultados en algunas altcoins porque hay que darles un poco de tiempo y paciencia bueno vamos a mirar cómo termina el bitcoin que está muy volátil esta mañana bueno ya veis que está otra vez casi en 15.900 15.859 si miramos el gráfico horario hemos visto que ha habido una hora que ha debido una caída muy fuerte desde los máximos de 16.169 hasta un mínimo de de 15.680 y luego pues está rebotando otra vez no sé yo lo que os digo la vela de hoy es muy importante depende cómo cierre así es como tendremos el resto de semana si cierra la alza con la vela en positivo los 17.000 que decíamos son muy factibles todavía de aquí al domingo y si cierra por debajo en con una vela negativa pues es posible que veamos recortes hacia la zona del 15.000 incluso un poquito por debajo para desde ahí retomar la subida yo creo que es complicado que caiga pero a corto plazo ya sabemos que puede haber manipulación podría haber un movimiento de ese estilo que os digo si la vela de hoy no es positiva en todo caso el medio largo plazo está muy clarito yo creo que para final de mes o para diciembre vamos a los 19.000 y ya para no sé si para finales de diciembre o para el año que viene ya en enero es posible que rompamos los máximos anteriores y una vez que rompamos los máximos anteriores la subida va a ser brutal brutal nos vamos a plantar en 30.000 o 35.000 muy rápido más rápido de lo que la gente cree una vez que se rompa esos niveles porque es que yo pienso que el día que se rompan esos máximos la subida va a ser histórica o sea no la gente no es consciente de lo que va a significar romper los máximos de los 20.000 no hay papel no hay papel cuando digo papel digo oferta es el término que se utiliza en bolsa y ya podéis perdonar porque yo vengo de ese mundo no hay papel y en cuanto se rompa los 20.000 no va a haber papel no va a haber papel entonces la demanda se va a disparar porque es un nivel técnico importantísimo la gente va a decir esto no era una burbuja les va a cambiar la mentalidad totalmente a todo el mundo en el momento que pase esos niveles y va a ser yo creo que va a ser tremendo el día que rompamos los 20.000 no sé qué porcentaje de subida vamos a tener no sé si va a ser en un día o va a ser en tres días la subida enorme que va a tener pero va a ser algo increíble increíble y estamos ya cerca quedan pocas semanas pocos meses queda muy poquito para romper ese máximo muy poquito y va a ser brutal va a ser brutal y creo yo que las altcoins también acompañarán creo yo ese día no porque ese día evidentemente el suelo de con pegar a tal subidón que las altcoins lo afectarán pero serán afectadas por eso no pero yo creo que va a ser tremendo así que nada espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que de un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego nos vemos en el próximo vídeo